Say this Estos tipos no me sueltan, conmigo andan soñando Sospecho que en algún momento me vieron meando Fanáticos ocultos quieren saber en lo que ando Esperando lo mínimo pa' seguir criticando Hasta su propia baby le preguntan que hasta cuándo No notan que ese tipo a todos se está ignorando Pero ellos son así No viven sin hablar de mí Y mientras I want more money, more cash No van a hacer que mi mente tire pa' atrás Sería un estúpido si caigo en su juego Parecen gallinas, solo andan poniendo huevo Yo solo quiero hacer más, más money, more cash No van a hacer que mi mente tire pa' atrás Sería un estúpido si caigo en su juego Parecen gallinas, solo andan poniendo huevo Ustedes no me odian Ustedes me aman Parecen exnovias Cada vez que me reclaman Tenía un concepto de manera muy errada Pensaba que me odiaban Pensaba que me odiaban pero noto que me aman No pueden con su vida y la mía No van a hacer que mi mente tire pa' atrás Sería un estúpido si caigo en su juego Parecen gallinas, solo andan poniendo huevo Estoy condenado a muerte por reyes de la calle Y van a pasarme un tonka 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 Y van a pasarme un tonka